hola amigos cómo están una vez más en tu carpintero RH bienvenidos a todos y gracias por continuar en el canal muchísimas gracias un saludo y un abrazo para todos en el resto del mundo bueno primero que todo vamos a ver acá una obra que se encuentra iniciando apenas una obra negra y aún así te pueden llamar a la que vengas a cotizar aquí vemos entonces varios aspectos de pronto van a tener muchas preguntas qué hacer qué no hacer bueno lo primero que todo que hemos de hacer es tomar medidas a como tenemos ya el espacio otra cosa es cuando ya empiecen a entregar acabados porque éstas nos van a variar y nos van a cambiar y pueden haber algunos cambios en el proceso de nuestro proyecto mobiliario como en la cocina y todo lo demás closet etcétera listo bueno antes de iniciar podemos ver que el tubo la parte del tubo está muy por encima casi 6 centímetros quiere decir que esto por ley si no lo dejan hasta atrás a la misma altura que tiene se pueden poner patas adelante de 10 centímetros que es la altura normal de las patas y si ya le quieren colocar rebanco también tiene que ser máximo de 10 de alto porque el rebanco siempre tiene que ser de 10 muchachos recuerden que el empeine siempre debe quedar ubicado debajo de la parte del frente debajo al inicio de nuestras cocinas y la idea es para que para una mejor postura y evitar problemas de columna y dolores musculares listo bueno siempre que se va a iniciar un trabajo así gente también está a preguntar bueno ya qué medida debo de hacer el rebanco muy fácil bueno resulta que cuando es rebanco que la parte de abajo que la que carga el mueble se llama rebanco o en otras partes le dicen pollo listo para los que no lo conocen o no sabían que así se llamaba la profundidad del rebanco o pollo muchachos siempre es de 50 centímetros cuando es de muro a muro y la altura 10 centímetros lleve baldosa o no lleve baldosa siempre por lo general la altura son de 10 centímetros de alto y 50 de profundidad porque debe quedar debajo del mueble 8 centímetros nuestro empeine de nuestro pie listo y de ahí ya el resto ya empieza lo que es nuestro mueble contando los 10 del rebanco más 80 centímetros de nuestro mueble bajo la altura del mueble al bajo es de 90 centímetros 10 centímetros del rebanco pollo 1.5 de la base de piso del mueble 76 y medio de laterales y altura de toda la parte del mueble y más 2 centímetros de lo que es el el mesón el mesón o si yo como le dicen también otras partes pollo también listo entonces sería un total de 90 centímetros de altura del mueble bajo con el rebanco o patas de ahí hacia el salpicadero y la parte del enchape toda esa estructura de acá interna entre la parte del mueble superior de inferior en la parte de abajo sobre el mesón la altura por lo general muchachos siempre debe ser de 60 centímetros máximo 70 80 pero como tenemos todos casi una misma estatura promedio siempre por lo general debe ser de 60 centímetros listo hay personas que les gusta 50 por la estatura también más bajito entonces ya se condiciona se puede bajar 10 centímetros más del mueble bajo y se puede bajar más el mueble alto ya debemos cómo saber jugar debemos de entender que cuando ya se habla de lo que es una campana extractora es así de quedar a 60 centímetros me pasó un problema hace poquito con una garantía de una campana que no nos la hicieron y fue porque el mueble de la campana estaba 57 centímetros y por hacer o la línea de electrodomésticos donde trabajamos ahora ellos la altura que recomiendan esas 60 centímetros para poder dar garantía en los electrodomésticos para que lo tengan en cuenta listo bueno la altura del mueble alto siempre viene de 60 centímetros muchachos eso es la altura normal a no ser que ya ellos quieran que se la coloquen ya hasta el techo cuando el rebanco un ejemplo aquí va a quedar entonces un ejemplo una nevera y aquí va a quedar un lado libre supongamos de dos metros la altura la parte de la medida de dos metros va a ser del mesón y el mueble alto el mueble bajo ya le hemos de restar si es granito mármol o cuarzo dos centímetros punto cinco al mueble bajo siempre en los lados libres si es mesón en acero se le restaría solo 1.5 centímetros a lados libres si a los dos lados va libres y no hay nada de muros ni nada ya se le resta entonces la misma medida a ambos lados listo y se descuenta la única medida que viene estándar es la del mesón con el mueble alto para que se alineen con el enchape y encajen y queden perfectos en su alineación listo listo lo otro el mesón el mueble bajo de profundidad siempre viene de cincuenta y ocho centímetros y el mesón viene de sesenta viene menos dos porque porque cuando chorrea vamos a evitar medio centímetro para que el goteo no vaya a coger nuestras puertas y a dañarlas por la por el agua listo las alturas siempre cada que de pronto nos piden consejería para de pronto lo que es esta parte del desagüe está creo pues que en ese momento se encuentra un poquito más bien alta debe ser un poquito más baja por ahí a treinta y cinco cuarenta para que el entrepaño quede doce centímetros después de la salida de la boquilla el entrepaño contando los doce porque él tiene lo que es la parte del bajante y el de los olores de las aguas entonces éste queda 10 centímetros la curvatura para los olores y más un centímetro y medio de la tabla listo a partir de la base listo la profundidad de nuestro mueble de fondo tiene tiene 58 centímetros muchachos de profundidad listo muchachos y los entrapa entre paños o divisiones de los muebles bajos siempre son de 45 centímetros porque porque hay que dejar un espacio para cuando se abran las puertas podamos ver que hay debajo del entrepaño más fácilmente si los tiramos a 58 exactos a cómo está la salida de la base y de las puertas cuando abras te toca agacharte hasta el suelo para poder ver qué es lo que hay debajo listo para el mueble alto la profundidad siempre son 30 centímetros ya los entrepaños quedarían a 26 centímetros de profundidad y las mismas listo muchachos ya lo que son los cajones que en la parte baja que si son oyeros o son cajones normales cajón invisible cajones legumbreros o el de los platos todo por lo general la profundidad siempre es de 45 centímetros a no ser que ya la persona y el siguiente diga no los quiero hasta el fondo prácticamente lo mínimo que se pueden hacer muchas veces de 50 centímetros porque porque por detrás siempre pasa lo que son los espacios de las tuberías y me ha tocado que después de que haces el trabajo te dicen que va a pasar un tubo adicional para tal aparato esto y después tienes que recortar los cajones y cambiar también lo que son la parte de los rieles listo bueno recuerden siempre que van a llegar a hacer una cotización lo primero que van a mirar muchachos es a buscar dónde está la salida del agua y aquí va a quedar por ejemplo están haciendo las canchas y toda la cosa aquí va a quedar lo que es la parte del gas esta parte siempre que queda la parte del gas simple al rincón lo recomendable siempre es una puertica de 30 centímetros o un condimentero y ahí sí que comience la parte de la cubierta y para la parte de cocinar listo y al lado del agua ya también una puertecita de 30 centímetros o 20 un condimentero allá o basurera y ahí que comience la parte del posuelo para que cuando se el pique el agua no se nos pegue a las paredes y se nos filtre por debajo y lo mismo a la parte esta de la cubierta igualmente cuando tienen que colocar por ejemplo en este espacio por ejemplo tiene tres metros y resulta que el cliente quiere que le coloque en una nevera miran la medida de la nevera en parte de los electrodomésticos si la nevera mide 60 centímetros tienes que dejar el espacio restarle 10 centímetros adicionales más porque son cinco centímetros para movilizar la nevera y correrla al lado y lado y el restante es la medida del mesón a la misma medida del mueble alto de la cocina y el de abajo a los lados libres le resta 2.5 granito marmo licuazo y acero 1.5 listo muchachos bueno esto es un pequeño repaso para aquellos que están de pronto iniciando o de pronto tienen algunas dudas en este bello arte listo bueno muchachos la altura por lo general de un mueble bajo las puertas cuando son con tiradera o perfilería en aluminio cuando son con tiradera quedan a 75 centímetros de altura más la tiradera manija si o qué y así fuera con perfilería en aluminio se haría la altura 72 ya que el perfil en aluminio gola en forma de sede empotrar mide 3 centímetros 3 centímetros más 72 nos da un total de 75 centímetros y así fuera sin tiraderas quedaría de 72 listo a los espacios de las puertas de ahí para abajo cuando son cajones se divide 72 y le restamos los espacios de donde va a llevar a agarradera para poder agarrar las puertas las tapas de los cajones para abrir y cerrar y se le restarían 3 centímetros a todos los espacios libres listo en la parte de arriba si fueran puertas con tiradera manija si es de 60 anuales serían de 60 las puertas si fuera con perfilería en aluminio serían de 57 más 3 del perfil en aluminio sería un total de 60 y si fueran sin tiraderas se le aumentaría un centímetro y medio a la medida serían de 61 y medio para tener de donde agarrar por debajo la puerta y poder abrirlas listo lo que son la parte de estos muchachos de la parte de donde van arriba las puertas abriendo con gato y si la media son dos puertas se divide entre dos a no ser que sea de pronto puerta con sin tiradera recuerden que se le deja el espacio de los tres centímetros libres con los cuales se deja el espacio para poder abrir y cerrar este lleva así estilo sistema gola por debajo en la mitad entonces que se hace que se coge la medida si es de 61 sin tiraderas 61 y medio ya solamente sería 61 y medio restarle los tres centímetros y listo y listo y luego de ahí se coge ya la división 61 y medio menos tres centímetros y ya se divide en dos y son dos puertas listo y esa es la altura de las puertas muchachos ya si fueran puertas con tiradera manija recuerden que la altura pero general es 60 cierto entonces si fueran dos puertas el restaría sólo 0.4 con un entrepaño división en el centro de 0.4 y el fondo la profundidad del entrepaño división es de 30 centímetros de profundidad estaba llevarían ya lo que son estos sistemas push y gato para ayudarlos listo otra cosa que les voy a enseñar y es lo siguiente que cada que estos sistemas y estos muebles y proyectos mobiliarios bien bisagra cierre lento cierre suave lo que son las puertas aéreas que se abren hacia arriba con gato pistón recuerden que esas bisagras no se les deben de colocar con cierre suave también porque porque ejerce doble presión los cilindros de las bisagras más el gato pistón que se le coloca entonces hace una contrafuerza y hace que se desprendan las bisagras de su ajuste y su amarre entonces para que lo tengan en cuenta y ya en ese punto solamente se colocarían bisagras sencillas normales unas buenas y listo muchachos recuerden que arriba si esa razón bisagras parche plana y en la mitad ya si las quieren plana o si la quieren semi parche dependiendo el ángulo y la distancia que le vayan a dejar dependiendo el sistema que estén haciendo si es sin tiraderas o con tiradera listo muchachos espero que les haya gustado dios te bendiga y hasta la próxima recuerden que tenemos cursos el 3 y 4 de agosto en la ciudad de medellín así que los esperamos dios los bendiga